Pues gente, hace unas semanas mejoraron uno de los metas de la época de Warzone 2 Y es que mejoraron la Lachman 5-5-6 Y además parecía una mejora bastante importante Porque le subieron bastante el daño y demás Así que obviamente me dispuse a probarla Y gente, aunque le hayan mejorado el daño Eso sigue disparando bolitas de papel Hay que dar muchísimas balas para poder matar al enemigo Y la verdad que es un sufrimiento La única ventaja que tiene es que tiene muy poco retroceso Pero de daño va mal por todos los lados Así que nada gente, os dejaré por aquí la clase Por si queréis sufrir un poquito Y os dejaré una partida porque conseguí sacarme una partida decente Con la Lachman 5-5-6 Un compañero vuelve al combate Buen trabajo, bien destruido Usad el mapa táctico para encontrar al resto Baja confirmada Me la he juntando atrás tío ¡Honlo! ¿Eso petóncio? La que me ha tenido que pegar Entra en la casa con el sniper Pero terrible Vaya mandada Te haces tío eso y te caes tranquilo Me lo creo Baja confirmada Hemos localizado al resto Un mandito quejándose de un mandito tío Amigo destruido Usad el mapa táctico para encontrar al resto Algo no Joder como se activa ¿no? ¿No la peña? Vamos aquí eh La KTC Ah pero ¿por qué se acaba rápido? Al final no se acaba tan rápido Al final eh Como parecía Le he roto la cámara tío Lo vi así bien Tiene enemigos sobre la zona Cuidado Bien hecho Tenéis al resto Un botón en el mapa táctico Me la ha robado ¿Como? ¿Hay un wallhack? ¿Se ve un wallhack gente? ¿O no? No se Mejor es un bug eh No lo se gente ¿Lo veis vosotros? No lo se Mejor se han bugueado el juego Eh gente ¿Cómo resean los compis tú? Tírate Joder Se tira de arriba El Enemigo Desciende en la zona Marcamos al resto De operadores De ese pelotón Darles caza Me muevo aquí Tendrá que moverse el tío ese ¿no? ¿Qué va a hacer? Tienes que desaltar campeón Tiene un borde de zona Creo dentro Aumento verde Todo el pelotón está en la zona segura Es que le rebota tú Puedo aguantar ahí el cabrón Me voy a reventar este tío El alijal este Tengo intención de presión Preparaos El resurgimiento está a punto de terminar Me estoy quedando cielísimo Veo movimiento Eso que la mejoraron Gente La Lachman esta Pero menudo Ñordo Menudo Ñordo Tú Madre mía Menudo Tenéis el resto del pelotón En el mapa táctico Dadles caza Hay refuerzos en camino Baja confirmada Hemos localizado al resto Yo he marcado un objetivo Todas que me he quedado Me va a matar Es el que me está ahí Pero es que me ha quedado El combate más de mancos De la historia de Warzone Madre mía Vaya combate Muerte nido Ya no sé Qué coño ha pasado Quedáis 10 Seguid así Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Objetivo de recompensa En la zona Va Veo movimiento Tenemos gente cerca ¿No? Hay peor cosas A la tienda ¿Dónde están? En la casa del faro ¿No? ¿Están faro arriba? Quiero un ario Quiero un ario ¿Qué pasa? Y me voy para los de abajo Cuidado Cuidado Que los de factor Van fuertes ¿Eh? Ah que se ha quedado ¿Qué le habían matado tú? No es que no son cuatro Ya solo No tengo torres Hay uno por la izquierda ¿Eh? No me pushean El de la izquierda Las las más las mejoras Pero madre mía ¿Trua V? Ahí lo ves Qué locura tú Abajito 10 10 Bueno La last man gente Hay que dar Tres millones De balas ¿Eh? O sea Tres millones De balas Eso que La mejoraron Pero O sea Fatal Tres millones Tres millones Tres millones